Lourdes, ahí no se escucha. Bueno, te toca una difícil, estos días, sea hoy o mañana, te va a tocar una difícil, que es contener a un amigo, a un compañero de trabajo. Es una situación bastante adversa. ¿Estás preparada? ¿Pensaste cómo va a ser ese momento? Sí, sí. Hoy me toca a mí, como hace un ratito lo dije, hace unas semanas le tocó a él y nosotros este año logramos formar un equipo de amigos, de compañeros, de que nos bancamos en las buenas, en las malas. Por eso yo hace un par de meses a ustedes les dije, este creo que es mi mejor año porque el equipo es hermoso. Con Nahuel, con Fede, de verdad que formamos una amistad re linda y como decía también hace un rato, creo que no es en vano que estamos juntos este año tan particular para los dos, donde pasamos cosas muy, muy difíciles. Él creo que más inclusive, o sea, despedir a un papá debe ser, creo que lo más triste que puede atravesar un hijo y para eso estamos, estoy yo, Nahuel, somos amigos y vamos a estar mañana en el ensayo. Si quiere venir, lo recibimos con todo el amor del mundo. Si no quiere venir, también lo respetamos. O sea, acá vamos a hacer lo que sienta Fede y nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar un montón. O sea, de verdad que este año formamos una amistad hermosa, un equipo hermoso. A ver, estamos viendo acá el tuit, que yo también lo retuiteé porque lo puso hace un rato Fedeval, que dice buen viaje papi, gracias por darme los mejores 30 años de mi vida, voy a ocuparme de que sigas vivo en el recuerdo de todos los que alguna vez hiciste reír. Esto éramos siempre riendo y mirando hacia adelante, te voy a amar toda la vida viejo. Y bueno, hay una foto que ahí no se ve, donde están los dos, creo que en el rodaje de la película. Sí, creo que la película con el mar, ¿no? Me parece. Sí, 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 sí. Que ayer él estaba editando un video que fuimos a grabar a Fuert Apache, en su compu, tiene una foto muy parecida a la que subió hoy, y me dijo, mirá qué linda esta foto. Vos no sabés cómo nos reímos antes de hacer esa foto. Estaba como recordando todo ese momento de grabación de la película. Se ve que fue algo realmente muy importante para los dos. Y justo ayer me mostraba las fotos, es re loco. Y ayer también me decía, estoy re triste. No, no. Él no me lo transmitía, él siempre venía a los ensayos con la mejor. Esperando, hay un momento que es horrible, pero estás esperando que suene el teléfono en cualquier momento. Y no, me parece que Fede ya lleva varios días como esperando, esperando eso. Y se ve que en el mientras tanto uno evalúa. Sí, 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 él repetía todo el tiempo. Sí, estás en carne viva. Que no era vida verlo así a su papá, que no lo reconocía. Y también eso de despedirse los tres hermanos. Yo sé que creo que con Julieta no hablabas un montón. Y unirse los hermanos en este momento fue también dejarlo ir en paz a Santiago. Sí, fue un reencuentro ahí. Sí. Ahí mismo en la clínica fue. Lourdes, gracias. Entonces verlo ahí abrazado a su hermana a mí también me emocionó, porque yo sabía que estaban distanciados. Y bueno, lo importante es que ellos están en paz, la familia está en paz y Santiago también. Lourdes, gracias por este móvil. Y bueno, estaremos hoy a la espera a ver qué pasa con él y qué pasa con el bailando, que claramente es secundario, ¿no? Pero para Fede no va a ser secundario. Yo trato de medir las palabras porque del otro lado la gente debe decir, che, se preocupan por el bailando en vez de preocuparse. Es que Fede ya la prioridad ahora va a ser el bailando, pero por el sueño, por lo profesional que es, por como decía Fernández de la Iglesia recién, porque su viejo no se lo permitiría, no le permitiría quedarte en tu casa, deja, no vayas y quedate llorando en casa. No lo permitiría Santiago. Por eso me tomo el atrevimiento decir que estoy seguro que hoy o mañana Fede va a estar en esa pista. Fede así como vos decís, José. Gracias, chicos. Martín, Lourdes, te queremos un beso enorme. Gracias. Un besito grande. Gracias, gracias. Chao a ustedes. Hasta luego, hasta luego.